Amigos de Exports Venezuela, nos encontramos con Omar López, coax de los Astros de Houston. Omar, bienvenido a Baltimore. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias Lorena por la oportunidad y bueno, contento de estar aquí en Baltimore y saludar a todos los que siguen la cuenta del Ford Venezuela. Omar, cuéntanos un poquito tu historia con los Astros. Sabemos que vienes de ser coax de base, ahora prácticamente eres como la mano derecha del manager principal, de Joe. ¿Cómo ha sido un poco la transición dentro del equipo esta temporada? Sabemos que empezó un poco lento el equipo, luego se perjó y ahorita podríamos decir que está en su mejor momento de la temporada. Sí, bueno, gracias a Dios. Primero y principal tengo que destacar que hablas de la historia de los Astros. Te lo voy a resucitar que este es mi año número 96 con la organización y bien bendecido me siento de poder estar en esta organización por tantos años, mantenerme aquí. Se dice fácil, pero no es fácil. Pero bueno, nada, sabiduría y gracias a Dios, salud me ha dado para poder estar aquí tantos años y seguir escalando posiciones. Como tú lo dijiste, conciendo primera base, llegué a la Grande Riga después de pasar un largo proceso de tantos años desde Venezuela y en Ligas Menores. Llegué a la Grande Riga como curso de primera base, hoy en día siendo la mano derecha de Joe. Contento. La transición no fue difícil, simplemente porque durante toda mi carrera lo que he hecho en dirigida he sido manager. Simplemente lo que tuve que fue adaptarme a todas las responsabilidades o adicionarle las cosas que yo como manager anteriormente quizás desconocía que podía ser un bench coach en su momento. Tuve la oportunidad de tener un gran bench coach en Venezuela durante mis años con Karim Janzoni como Ruth Lajador y ahora está conchado a terceras bases con Cleveland Guardians. Y mira, nosotros hicimos un click muy bueno y lo llamé inmediatamente y le pregunté varias cosas que podía decirme. Durante mis primeros cuatro años también con Rosasco, como curso de primera base, siempre estuve de la mano de Joe donde era base coach y podí observar las responsabilidades, cómo se desempeñaba, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía. Por eso apoyó en mí muchas cosas que yo tampoco me estoy preparando para quizás esa oportunidad cuando me llegara, no fuera, piense aquí o piense en otro lado. Y por eso se me hizo fácil. Lasco yo, donde tengo una buena relación con él, donde tanto dentro y fuera del terreno sabemos separar lo que es una cosa y la otra y podemos de alguna manera u otra en algún entendimiento tener un balance en lo que hacemos. Sabemos la trayectoria que han venido teniendo los astros de Houston en los pasados años. Se ha mantenido como un equipo bastante sólido. Ha llegado a las finales en los últimos años. ¿Tú crees que cuál ha sido el aporte de tener a Altuve, al talento venezolano en el equipo? Mira, los años anteriores, tú lo acabas de decir, han sido equipos diferentemente estructurados. Hemos tenido ciertos peloteros con mayor experiencia en el pasado y a lo largo de los últimos cuatro o cinco años esa experiencia se ha ido desviando hacia otros equipos o simplemente se han retirado, como Michael Brandi. Y ha venido el talento de relevo, el talento joven de técnicas menores, en donde ahora José Altuve pasa a ocupar un rol quizás más importante, más clave que lo que ha podido hacer en los años anteriores, porque ese rol que él está ocupando ahora estaba bien distribuido con tantas figuras que tenemos en el pasado, llámese Carlos Correa, Michael Brandi, George Springer. Ahora tenemos a José que sigue con nosotros, obviamente, más Alex Fregman, etc. Pero el rol del Tuba ha sido bien clave porque el que él esté jugando a diario, el que él esté produciendo, todos van detrás de él, sobre todo en la transición para los jugadores jóvenes. Yo tengo que destacar que inclusive José en mi primer año en la Liga fue una pieza clave importante para el primer año de mi transición, sobre todo cómo se manejan las cosas aquí en la Liga, tanto entre Clubhouse y con peloteros. Y ese rol que está ocupando él ahora mismo ha sido bien clave e importante, su liderazgo, que mucha gente a lo mejor no lo ve, su nivel de bondad y de humildad ha llevado a que nosotros, de la manera como comenzamos, nos matrimonemos como siempre, con la cabeza en alto, que sabemos que en algún momento las cosas le ven a salir mejor, porque él fue prácticamente la clave de ese progreso que hemos tenido ahorita hasta la altura de hoy. Fuiste el manager del Clásico Mundial. Ya tenemos los grupos del Clásico Mundial que vienen, un poco más de un año y medio para que eso suceda. ¿Qué nos puedes decir de Venezuela que se vuelve a enfrentar otra vez con República Dominicana? Mira, sí, como tú lo dices, salieron los grupos ya, para mí fue un honor, siempre será uno a ponerme la camisa de manera de Venezuela, dando por el todo, dar todo el trabajo que yo pueda hacer por mi país y esperemos que en el próximo Clásico las cosas puedan salir mejor. Podemos enfrentarnos a la República Dominicana, y vieron a Puerto Rico hacia Puerto Rico. Realmente, simplemente lo que hay que tratar de hacer es lo mismo que se trabajó para tener una unidad, una unidad, una entereza de a los paus, tanto dentro y fuera, donde todos podamos trabajar por un solo propósito y podemos llegar a la estructura de Venezuela. Para cerrar, ¿qué nos puedes decir de esa posibilidad de que Corea y Japón se puedan meter en unos cuartos de final? No, bueno, de hecho, está la posibilidad, ya la estructura fue hecha, el bracket está listo, donde los dos primeros lugares del grupo de Venezuela se van a enfrentar en cuartos de final, el primero y segundo del grupo de Asia, bien sea Japón o bien sea lo que estén, o cualquiera de los otros cuatro equipos que estén en ese grupo. De alguna manera u otra, Venezuela clasificando a los cuartos de final se va a enfrentar a cualquier de esos equipos que están allá. Obviamente, el favorito puede ser uno de Japón, y depende de donde llegue Venezuela, puede enfrentarse a Japón, bien sea si quedas de segundo, se enfrentaría a Japón si queda de primero, o viceversa, si Japón queda de segundo y Venezuela queda de primero en su grupo. De alguna manera u otra, se van a enfrentar en cuartos de final. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría y por lo que fue el día de hoy. Nada, deseamos lo mejor por el resto de la temporada, gracias por la oportunidad y bendiciones para todos, y espero que sigan apoyando a los venezolanos y a todos los venezolanos que estamos en la misma liga, haciendo la aportes y para dejarlo a nuestro nombre en nuestro país. Muchas gracias.